qué pasó aquí que pasó aquí de todo un poco ya está preparando el día de la de la cascurria también se recuerda que te ha hecho pues alisado y para que mañana tal vez mañana tal vez vaya entonces quiero ver que tanta maría madre de dios nosotros los por ellos los pecadores vamos a ver este quiero ver vaya estamos entre juniors entre entre 4k porque vamos a hacer una salida por ahí entre juniors y 4k que dice usted juniors 4k 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 solo uno de los demás para más tarde vamos a ver entonces aquí queremos presentar a la amiga de la sirenita preséntela por favor anna julia anna julia a milagro que no le diste otro nombre vaya anna julia anna julia usted es suscriptora de cuatro caras de hace cuántos años 2012 2012 2012 y por culpa de ustedes me desvelo a eso estaba ella ella fue con nosotros ayer a la magnífica piscina de acaluco qué bonito lindo lindo a las aguas pared me recordó eso le va a decir me recordó los cenotes de ya de los cenotes de méxico mire hay espacio usted y medio y metas así cabalito así vaya entonces si el cristalino súper rico delicioso y fresquecito dijo nombres a penas voy pasando los pios y otra vez me voy a empiezo a dar aquí dios que estaba no se dice en el teléfono de mirada con el filtro y miraba limpia estaba peor que le pareció esa piscina es que está bonito fíjate que está bonito porque es algo como como te podía decir como natural 12 que también es algo popular donde cualquier gente puede ir o sea es la manera como los salvadoreños nos entretenemos barato también barato porque la entrada era dos dólares 21 50 o 22 creo que acuérdese que el agua de un río nunca se va a ver cristalina porque el agua de la piscina se mira bueno sí sí hay ríos cristalinos y si hay nacimientos y todo que limpia pero ahí estamos hablando que ya pasó por si lo harían y todo había mucha gente y también también habíamos pasado fue el día 2 que fuimos y el primero llega demasiada gente entonces estaba revuelta así pasa aquí a veces seguimos igual lo que lo que nosotros dijimos lo que nosotros dijimos es si aquí no venimos a bañar con agua que no está tan limpia porque nos bañamos en la presa que también está igual así y no pagamos el nuestro y todo llegamos bien que hasta ayer llegamos a la conclusión que somos pasmados mire pagué 25 dólares porque me hicieron un descuento que hasta eso gracias al vigilante y que nos salía 30 dólares pedido el 25 le voy a cobrar nomás dios para entonces 25 por la entrada 100 dólares previamente de comida y lo que fuimos a gastar ahí rigua y todo eso quizás como 150 dólares gastado y mi primo este día que ustedes fueron cuando fue ayer y entonces vamos a calucos vamos a calucos cuando escuché que dijo que vamos a calucos cuando escuché que dijo que vamos a calucos porque ya van a ir los de los de cuatro años vamos a calucos a calucos la viejita decíamos y como ha cambiado tu abuelo para más tu abuelo me hace el corazón entonces julia aquí están los nuevos ahí está también memo vemos que si no integrante también apenas ahora no ha sido presentado al día de ahorita no ha sido presentado ni nada usted usted la primera que lo va a ver en cámara él porque ni siquiera ha salido ningún vídeo ahora pregúntale mismo que está dispuesto a hacer que está dispuesto a hacer todo seguro así empiezan así empiezan vaya vamos a ver vamos a probar primero entre vamos a ver por cierto lo que van de llegar ella nos acaba de dar 75 dólares para hacer retos aquí en vivo y en directo ya ya y presentemos también hay una escritora por ahí también que no visita que se hizo felipe venía un breve lo que hizo la muchacha al baño fue la llevaron a trabajar de trabajar esta vieja huevona de la cocina vaya entonces vamos a probar a los tres nuevos ella a la camina también si la camina también vaya vaya vamos a hacer el primer reto para los dos hombres y segundo reto para las dos chicas vaya la desventaja aquí de de heidi que no conoce dónde están mucho las cosas va a perder un poquito a la camina si pasa aquí o algo conoce trabajando jajaja 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 a no está trabajando uniendo tal chepe como siempre mira contando a las basuritas que hay en el basurero está la estrellita del 31 anda rebuscando y la andas armando vaya chepe llegó tu reemplazo mira otro huevón jajaja 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 vaya vamos a ver con quien va a empezar con la chica con la chica con la chica con la chica dispuesta a que camila a todo pero más segura a todo a fuerte fuerte vaya así así y yo esperaba alguna habitada de tu vida y 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 pero un poco muy muy poco todo el aire vale como su prima de ella eso es eso queremos que te salga no que quiere que no felipe dice que no puede darle un grito vaya ustedes dos exclusivamente vaya así está de cierto que tal es para la grita vera yo creo que sí si pasa pasa es más como de como de espanto el diablo bueno para la manguerita ahora todo cambió 24 renovado por cierto el primer vídeo 2024 feliz año nuevo a todos el año nuevo se cancelan otra gente y por ahí porque lo podemos meter con ellos dos también porque como un nuevo nunca quiere participar vaya entonces damas primero camila heidi lista para correr para todos para ustedes dos vamos a empezar por 10 dólares se va a ganar 10 dólares en efectivo no sólo 5 tengo pero no tiene melo cambio de 50 por 10 mamá 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 mamá